¡Suscríbete al canal! 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 pero es que así en el emulado se hace muy difícil que costen hasta que ya os digo el juego original es mucho más difícil que el de la play yo lo he estado viendo lo que he estudiado de la play eso puede estar pensando en otra cosa vamos a coger las manzanas que podamos de rebate y ya os digo estoy viendo y es que puedes repetirlo yo lo veo mucho más mucho más fácil aparte que ya os digo el plus de tener el plus de la movilidad que hay en play porque el emulador ya os digo es muy corpulero pues bueno ya os digo sería muy agradable jugarlo ahí pero bueno nosotros lo vamos a disfrutar aquí que más queremos vamos a ver para arriba las manzanitas vamos a esperar vamos a esperar que quiero hacerlo así uno, otro y cogemos las manzanitas y ahí estamos boing 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 quita monos los monos me dan una rabia saltito vamos 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 yo digo en esta serie puede que no hable tanto como en minecraft porque en minecraft pues más tranquilo más de tapones a una cosa y está haciendo esa cosa pero no necesita estar totalmente centrado en esta serie hay que estar más centrado en los saltos en los patrones y en todas esas cosas y es más difícil mantener una conversación aparte que ya digo que como tengo tanto tiempo sin hacer gameplay y otras cosas me cuesta también un poco pero bueno eso se recupera fácil he oído el fuego por eso seguido vale no quiero perder la vida estamos perfecto ese es el truquillo del pro te sube encima de la caja y pega el salto cuando va a explotar y no te da la teniente bajamos esto oh bonus vamos al lío me está empezando a darle ya la mano pronto empezamos eh ahí estamos aquí que teníamos una vida seguro que no habíamos nada seguro que no habíamos nada parece que no vale ahí estamos bueno este bonus ha sido simplemente simple vale lo ponemos por aquí vámonos voy a montaros la password por si queréis vosotros seguir por aquí ahí la tenéis aparte que ya las tengo yo ahí de todas maneras a ver meterte en internet y buscar power craft banding con uno pesa x no creo que sea muy complicado pero bueno por si un caso si un caso las queréis o si queréis jugar al mismo ritmo que yo llevando las mismas estas que yo lo podéis hacer ahí estamos viste pa acá viste pa acá ta 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 vámonos para arriba vamos a coger voy a coger unas pocas mazánicas uy vamos a coger esas también ahí está ahí estamos ahí estamos y ahí estamos ahora vamos a hacerlo rápido porque si no se me va a correr el de arriba el de arriba se me va a correr se me va a correr se me va a ir no ay si se me ha ido vamos a hacerlo bien jajaja que no lo íbamos a hacer tonto y es que me puedo tirar la vida aquí además es que me acuerdo que en estas fases cuando era pequeño me atrancaba una barbaridad toda esta tontería y digo bueno por lo menos no estoy perdiendo vida pero tirarte horas haciendo eso y luego caer tengo una tontería y ufff que rabia que rabia que rabia además me acuerdo que uno de los mandos que tenía de la play 1 que se me jodió un poco el este la cruceta y ufff no había manera no había manera de llevarlo y era un desperdicio de tiempo y idea y eso que era un mando oficial de la play pero se me jodió la cruceta un poco y no sé si era el derecho o el izquierdo creo que el derecho el derecho se me jodió un poquillo y como no tenía perras para arreglarlo yo me acuerdo que no me he cobrado mucho por cambiarme la alfombrilla esa de la cruceta pero con tal de no gastarme el dinero que no tenía jugué una temporada con eso y ufff madre mía que dolor de 3 se me lleva todo se me lleva todo vamos a coger esto ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos y aquí voy a enseñaros otro truquillo vamos a ver si terminamos de coger esto vamos a coger esto y si te vienes por aquí te subes la tortuga y haces así uy, te caes para acá jajaja no sé si había algo más para la derecha no, vale y ahora te vienes por aquí para detrás parece que te está saltando fuego pero realmente como estáis viendo no te salta ninguna caja te está cajando con unas monedas y creo que por aquí había alguna caja o algo no me acuerdo vamos a ver uy, no, no hay caja ojo, yo creía que había alguna caja o algo aquí detrás me han bajado aquí a la derecha de esa caja no la he mirado pero bueno, ya lo digo hay un pequeñillo truco que lleva aquí el juego que te salta de ese trozo mira la planta como te mira, como mola y pues yo me pensaba que esto tenía alguna ventaja o algo pero bueno se puede subir aquí espera, hasta que eso se acabe saltar para acá uy ah que esa está encima de la tortuga pero no he podido bueno, no, pásala o sea que eso se pase uuuh te voy ahí estamos patcam estamos por el culo el mono que poco ha faltado ay no, aquí lo he hecho tarde vale, no, está bien quita que poco ha faltado como que la estoy jugando aquí ahí tenéis bailar simbólico de esta morada que hay encima eso es otra de las gemas que te consigues que luego vas a otro sitio diferente y consigues más cajas o algo de eso no, bueno, exactamente de este no me acuerdo ya lo digo, el juego este me lo he pasado yo anteriormente al 100% no sé si que no lo hay aaaah, que tonto que he sido ahí voy a calcular para dejarme pegar a la orilla pues me lo he pasado al 100% bien, tengo un save justamente del PSX al 100% así que me he hecho todo me lo he recorrido todo y ya digo está por ahí oh ay se pierde la práctica con los años se pierde la práctica seguramente esto me lo pasé hace yo que sé 4 o 5 años no tanto a lo mejor no sé pero hace ya mucho tiempo que me lo pasé yo al 100% poco antes de subirlo al canal cuando lo subí al canal ya me lo había pasado no me acuerdo o me lo pasé justo después sí, puede ser que me lo pasé justo después de subirlo al canal entonces no sé tanto no sé tanto ahora un año y medio o así no me lo pasé no me acuerdo la verdad es que ya no me acuerdo yo sé que tengo el save además lo tengo ahí el save el Krapandiku 1 100% y el Krapandiku 2 100% creo que también lo tengo me falta el Krapandiku 3 que me quedé de mente me quedé un poquillo atascado con un par de misiones me agobié y dije para que voy a estar calentándome la cabeza con un juego ya está abajo el truquillo de esos es saltar justo cuando ves que se va a acabar el juego porque ahí he visto yo que la gente se atranca mucho y te queman, se queman mucho en el último el truquillo de esos cuando ves que se va a acabar el juego del primero ahí se pierden muchas vidas vale para arriba para arriba voy a coger esta de la derecha 1,2,3,4 y a ver si consigo ahí cuadra en el medio se escucha ya el final vamos a ver cojamos esa vida cojela cojela ahí estamos Krapandiku 3 Krapandiku 3 vámonos bueno, por nada terminamos la primera isla me está doliendo el dedo del anillo me quitanme el anillo me pone el meñique oh, me está doliendo de darle a botoncito y nada pasamos a la segunda isla al lío mola bueno y me acabo de dar cuenta en el en la remaster han fijado la orientación de la segunda isla bueno pero ya está, perfecto damos cuenta de otra cosita que han hecho en el juego nuevo estas fases del agua siempre de pequeño también me daban mucho por saco no sé por qué pero bueno he estado con mirar los patrones y quedarte como se como va y la gran mayoría de las cosas las haces del tirón ya habéis visto que no he parado casi en todo el juego paro lo justo y necesario como ves muerde y saltas y me va a pillar ah no vale checkpoint inmerecido porque no me ha costado ningún trabajo vamos a hacer las cosas bien hechas podría haber saltado directamente antes podría haber hecho muchas cosas pero vamos a ir haciéndolo más o menos bien hecho llegará un punto que a lo mejor me ha salido de trozo o algo pero por ahora voy aquí me da una rabia cuando pasan del deslizante al al que no se mueve en plan que me caigo ahí estamos el pascao ese es también un tradicionero pascao el bono de las narices te tienes que saltar estamos eso sí me voy conociendo más o menos los patrones y por eso hay muchas cosas que dices tú ahí tenías que haberte esperado a mirar al patrón no no me espero a mirar al patrón porque ya me lo conozco eso son seguramente sitios en los que me atranqué y lo que me lo dice tantísimas veces en su día y ahora me conozco los patrones de memoria y esta cajita esta cajita me ha matado muchas veces ¿por qué? pues porque asaltar por el lado o asaltar para el otro te... te come te... te cae a la hueva te come estaba pensando en la planta ya os digo que en parte no estoy comentando así muy eso porque tienes que estar muy pendiente esto hay que hacerlo cuando viene hay que estar muy pendiente a... a todos los patrones y a tú y pues... que no quiero perder vida sin miedo este juego no vale para estar distraído cierra gracias ahí estamos bonus vamos a hacernos el bonus cuanto llevamos uuuh tenemos que estar voy a terminarme esta fase y nos paramos pin 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 wow este bonus me parece que no me ha pasado nunca weh 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 vamos a ver me gustaría cojérmela si no todas casi todas hay 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 me he dejado una y esa se va a quedar ahí sí se va a quedar ahí wow y aquí también se va a quedar más de una porque las dos vidas me aprietan mucho más me aprietan mucho más conseguir las vidas que conseguir esa casa ahí 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 ya estamos perfecto pues que a 43 vidas voy voy full eh voy muy full voy bastante bien ahí estamos os enseño el código ahí lo tenéis y vamos a seguir con la siguiente madre mía me he puesto el trono a 20 minutos y me quedan 2 minutos 43 esto no puede ser esto no puede ser vamos a dejar otra vida no sé si este no se muerde aquí es donde tenemos que tener cuidado con sí el patrón oh qué pena qué pena qué pena perder ahí bueno no pasa nada he perdido eh no sé ahora empezamos con las tonterías ahora empezamos con las tonterías que te matan en tonterías lo que tienen estos juegos y cuando te empiezas a trancar en plan no te trancas con todo vale listo qué? lo has pasado mal Crash? que te quitas el sudor bueno vamos a ver cuál es la siguiente que era la siguiente ay no me jodas que el reaper si el reaperrot oh me quedan dos minutos venga vamos a jugar al reaperrot no me lo sé si me lo haya pasado esta es la misión que me más rabia me da del juego en serio el puto conejo este loco vale este tenía unos patrones triangulares si no mal recuerdo oh pero empezamos con el con el pari periférico y a ver eh los patrones son son sencillos pero tienen un porculillo bastante hermoso a ver a ver a ver si me acuerdo ahí o no vale le hemos quitado la vida que patrón tenía esto ahora vale a cambiar el triángulo si a cambiar el triángulo al del medio con los dos con los tres vale vamos a ver aquí no va a llegar ahora todavía pero bueno ah ahí estamos y el patrón este es el más difícil porque ahora sí se vuelve totalmente aleatorio en serio me lo he cargado a la primera vale esto ha sido potra yo lo admito no lo sé si ha sido potra la verdad es que me lo he jugado muchísimas veces pero yo sé que esta misión siempre me cuesta la vida me quedan 40 segundos todavía vale vamos a grabar un poquito más es que la verdad es muy bici muy bici muy bici este juego vamos cogemos el lupa lupa vale aquí tenemos una de las trollers que es hacer así ay que rabia coger la vida y la cosa es que se podía oh creo que se podía romper la caja y saltar al mismo tiempo en unas historias que había pero no me acuerdo como se hacía mmm es muy difícil voy a coger oh tengo que volver a hacerlo me gustaría coger todas las cajas pero esta misión la verdad es que tenía varios 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 sitios en los que era difícil coger las cajas no sé si voy a saber cogerlas todas ay mira me suena el vale sí vale vamos a continuar un poquito más ñooo hasta el primer checkpoint que me encuentre lo bueno del emulador es que como puedo guardar la partida ay se me voy a olvidar que estoy de montarlo saltando encima vale nos podemos colocar aquí si queremos y dejarlo aquí mmm que no me gusta dejar la partida media vamos eh vamos a coger la caja ping 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 así que he empezado muy muy a los frenéticos esa partida no tenía que haberla empezado pero bueno porque esta ha sido un poquillo más larga ya pues este ay que chulo que soy como es como esta manzanita vamos a tocar aquí esperamos a que se pasen los murciélagos y estos murciélagos también tenían truco de conseguir más manzanas extra con ellos ya lo voy a hacer ay será para soltar mira truco de los murciélagos estos espera a que pase ay que siento que estaba que dorpe que soy mira lo voy a dejar por aquí si lo voy a dejar por aquí con mis 45 vidas y ya pues en el próximo capítulo seguimos y pues nada chicos por lo que ven por la mañana buenos días por lo que ven por la tarde buenas tardes por lo que ven por la noche por lo que tenga yo ya ando un buen apetito y nos vemos en el próximo capítulo de Crash Bandicoot y pues nada os digo si me dejáis un like me la queréis el día y pues nada más o no pues pisale chao chao